¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy les traigo un nuevo video para el canal Esta vez les traigo una nueva filtración De desafíos que se van a venir Próximamente a Fortnite No está especificado cuando Pero podría ser justamente ya Y bueno estos son los desafíos De carrera de la horda O esta es la traducción que yo le pude sacar Ya después veremos como se va a llamar De verdad en español latino Y español España Pero estos van a ser los desafíos filtrados Que se van a venir próximamente a Fortnite Aquí como ven en pantalla los están viendo Yo voy a pasar a comentárselos En español bien traducidos Y comentándoles un poco Que es lo que hay que hacer más o menos Igual después les voy a sacar una guía completa De como completar todos los desafíos De carrera de la horda Y como ven las recompensas Son bastante normales Son pura experiencia O por lo menos en esta filtración No se alcanza a apreciar Algún otro tipo de recompensas Esperemos que tengamos otro tipo de recompensas Que nada más Esa pantalla de carga que vimos al principio Cuando completemos 7 de los desafíos Así que pasemos con el primer desafío Que dice Eliminar a los miembros de la horda Con disparos a la cabeza Esto básicamente es Eliminar a cualquier tipo de zombie Con un disparo a la cabeza Son un total de 500 de daño Para completar este desafío Segundo desafío Eliminar demonios venenosos O brutos explosivos En al menos 5 metros de distancia Los demonios venenosos Y los brutos explosivos Son dos tipos de zombies Que habrá que eliminar Como les digo Ya cuando salga este modo de juego Ya se los voy a traer al canal Sin ningún tipo de problema Son un total de 20 Para completar este desafío Tercer desafío Dice Recoger multiplicadores de puntuación Este desafío No sabemos muy bien como va Pero La descripción nos lo dice todo No debe ser muy difícil de completar Tendríamos que agarrar 10 multiplicadores de puntuación Cuarto desafío Dice Dañar obeliscos de engendro Un total de 5000 de daño Este desafío está bastante sencillito Y los obeliscos de engendro Por la traducción Y lo que me parece a mi que es Son donde los demonios Donde todos los zombies Hacen un spawn Donde ellos reaparecen Que hacen como unos rayos Y reaparecen Pues Ahí Eso lo tendríamos que dañar Para que no salgan más zombies Por lo menos En ese sitio en especifico Y eso creo yo Que serían los obeliscos de engendro Bien Pasemos con el quinto desafío Dice Trabaja junto con tu escuadrón Para eliminar a los brutos de oro O brutos dorados Estos brutos ya los hemos visto antes Y son los brutos que tienen bastante vida Son como los mini tanques Que tienen muchísima vida Y de verdad No es tan difícil matarlos Pero para este desafío Vamos a tener que usar Al escuadrón Para matar a este bruto dorado Entre todos Sexto desafío Dice Ganar una partida Sin ser eliminado De verdad De verdad no sé Que tan difícil Se haga este nuevo MTL O modo de tiempo limitado Pero ya después Una vez salga Vamos a saber Que tan difícil Puede ser ganar una partida Sin ser eliminado Igual ya les voy a traer La guía completa Al canal Y bueno Séptimo Y último desafío Dice Ganar Con una puntuación De equipo De al menos 50.000 Como ven Este desafío Lo cuento Como último Porque ya después Los demás desafíos Van a ser prácticamente Lo mismo Solo que va aumentando La puntuación No sé que tan difícil Sea ganar puntos En este nuevo MTL Como ven La última Sería 200.000 Puntos No sé que tan difícil Se haga Probablemente Haya que ganar La partida Probablemente Para llegar A esa cantidad De puntos Pero bueno Ya lo iremos viendo Ya les iré trayendo La guía completa Al canal Y bueno Cuando completemos 7 desafíos O sea Prácticamente Todos Vamos a desbloquear Un camuflaje Como ven Aquí Aquí les traigo Otra filtración Donde si muestra Que hay una recompensa Mejor Que esa pantalla De carga Que les había mostrado Al principio Y bueno Eso fue todo Por este video Es porque te haya gustado Que te haya servido Que te haya sido De mucha utilidad Recuerda Suscribirte Al canal Que es completamente Gratuito Y me apoyarías Muchísimo También me puedes apoyar Utilizando mi código De creador En la tienda De Fortnite Como Santiago Gaglione Deja un like En este video Si te gustó Y te ayudó Y nos vemos En un próximo video Chao